Saludito a mi gente hermosa, gracias por sintonizarnos en este día. Miren, hoy vamos a preparar un rico bacalao guisado. Miren para acá, este es el bacalao que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Ya viene curado en sal, pero hoy te vamos a enseñar cómo desalarlo y cómo guisarlo. Oigan, gracias a Vin por esta rica y deliciosa receta. Si de repente te cayó un sopetón de gente que vinieron para el coffee break, oigan, esta es la receta perfecta, fácil, sencilla, riquísima. Así que quédate sintonizado para que veas cómo preparamos esta rica receta. Gracias a todos ustedes, mi gente hermosa, que siempre le dan like a mi página de Facebook, se suscriben a mi canal de YouTube. Así que bendiciones, un beso para ustedes y chequeate esta receta. Este es el bacalao que estoy utilizando, esta marca de bacalao. Normalmente vienen en filetes salados. Usted va a enjuagar ese filete, luego va a dejar remojar su bacalao más o menos dos horas en agua. Luego va a prender su ollita en medium y va a echar a hervir su filete por aproximadamente unos 15 minutitos. Ahora aquí tengo un cuarto de cebolla, tres cucharadas de aceite de canola, media cucharadita de perejil, orégano y tomillo. Aquí tengo un cuarto de taza de salsa de tomate, una cucharada de sofrito, dos o tres pedacitos de aceituna, una ramita de culantro, dos o tres ramitas de cilantro y un diente de ajo. Vamos a prender nuestra candela en medium, vamos a echar nuestro aceite, rápidamente echamos el sofrito con las aceitunas. Vamos a sofreírlo por algunos tres minutitos. Luego le vamos a echar también las cebollitas y vamos a saltear todo esto por aproximadamente de dos a tres minutitos. Luego le echamos nuestro ajo y la salsa de tomate. Vamos a mezclar muy bien y ahora le vamos a echar las ramitas de las hierbas. Ahora vamos a probar el bacalao a ver cómo quedó. Usted lo va a probar si quedó. Lo prueba de sal. Usted va a coger de esta misma agua. Y le vamos a echar aquí. Le vamos a echar las especies. Y ahora vamos a desmenuzar nuestro bacalao. Usted lo va a ir desmenuzando. Hasta que queden así chiquititos. Vamos a echar nuestro bacalao en el sofrito. Y vamos a dejar que esto hierva por aproximadamente unos diez minutitos. Le voy a echar un paquetito de sazón con color. Y le voy a echar un poquito más de la agua. Ya nuestro bacalao estuvo hirviendo por aproximadamente unos diez minutitos. Usted lo va a verificar. Si le quedó con mucha agua, pues usted va a dejar que esa agua evapore. Porque lo necesitamos bastante seco. Ya retiramos el bacalao. Lo vamos a dejar enfriar. Estos son los wrappers que vamos a estar utilizando hoy. Esto usted lo consigue en su supermercado. En la sección de los vegetales y las frutas en las neveras. Aquí estoy poniendo el bacalao en un colador para escurrir el exceso de líquido. Vamos ahora a rellenar nuestro egg rolls sin sobrepasarnos en la carne. Y vamos a mojar nuestro dedito en agua. Vamos a pasárselo por las cuatro esquinas de nuestra plantilla. Vamos a sellarla bien. La apretamos con nuestro dedito y están listas para freír. Aquí está nuestro aceite en medium high. Usted quiere su aceite bastante calientito cuando vaya a echar sus plantillas. Y dejarlo por aproximadamente de uno a dos minutos por cada lado. O hasta que tenga el colorcito que usted desee. No hay nada más rico que saborearse una rica receta y un rico café. Vamos a hacer un bite. Riquísimo, mi gente. Este egg roll wrap es light, suavecito. No es pesado, es riquísimo. Qué rico quedó el de bacalao. Riquísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Una receta. Si usted desea hacer esta receta en su casita, sintonícenos pronto. Les vamos a traer esta receta en Facebook Live. Así que sintonízanos para que no te pierdas esta rica y deliciosa receta.